Hipólito Yrigoyen 635, si no me falla. Bueno, ayer arrancamos. Yo en realidad ya hace a partir de junio que estoy trabajando junto con la clínica, pero bueno, yo tenía el laboratorio a Abuela Monseñor y le prestábamos el servicio y ya ahora nos trasladamos acá. Si bien vamos a trabajar para la gente que está internada, para la gente de la clínica, y a su vez vamos a seguir trabajando para el exterior también. O sea, todo paciente que venga de otro lado también puede venirse a hacer análisis acá. Vamos a decir que van a seguir trabajando en forma normal, más allá de que estés en uno de los espacios de la clínica aquí en Hipólito Yrigoyen. Exactamente, así es. Bueno, ¿qué análisis se realizan habitualmente? Y todos los de rutina de control y los de alta complejidad son derivados. Por eso el laboratorio sigue siendo el mismo que era antes, nada más que trasladado de espacio físico. Bueno, con un gran servicio y comodidad para la clínica en este caso. Sí, sí, sí. Una comodidad tanto para los pacientes, para los médicos, para nosotros también, porque si no íbamos y veníamos. Realizamos guardias, guardias las 24 horas, los fines de semana estamos. Así que bueno. Bueno, ¿quiénes te acompañan? ¿Quiénes están con vos en el equipo de trabajo? Somos cinco bioquímicas. Ella es Juli Velázquez. Y bueno, las otras chicas hoy en día hoy no están, pero nos vamos turnando un día cada una. Ornella Baroño, Romina Garal y Marcia Bujedo. Bueno, vemos con un espacio más que equipado. Sí, 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 sí. Estamos equipados. Bueno, ¿en qué horario? O sea, decías 24 horas. En el caso de que ustedes no estén acá, más allá del horario comercial, queda un teléfono de guardia. ¿Cómo se manejan? Sí, sí, queda un teléfono de guardia en caso de alguna urgencia. Cualquier cosa, mi teléfono es 1545-7737. Y si no, nos manejamos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana hasta las 12 y a la tarde de 4 y media a 8. Y los fines de semana, bueno, con un teléfono de guardia. Exactamente, los fines de semana con un teléfono de guardia.